Seguimos Che Seguimos Che La Super Pan Sí, la Super Pan Linda es, que linda es Linda es, ay que bella es Linda es, que bonita y chula Linda es, va moviendo los pies Linda es, dentro de mi mente Linda es, pasan muchas cosas Linda es, vivo enamorado Linda es, descenden en los cinturas Cinturas Eso Bum, bum, hey Bum, bum, hey Bum, bum, super pan Bum, bum, hey Bum, bum, hey Bum, bum, hey Suave, suave, sí Suave, suave, suave Suave que me gusta Porque tu cuerpito parece una fruta Suave, suave, suave Suave que me gusta Porque tu cuerpito parece una fruta Bum, bum, hey Bum Libra, baila Super Pan Baila pa' aquí Baila pa' aquí Pa' aquí Baila pa' allá uję Viviendo la cintura Qué buena está Ay, qué buena está Voy pa' aquí Baila pa' allá Esto mainstream Moviendo la cintura, qué buena está Voy pa' la bicotreca, me voy como una hebra Me voy como una mami y eso sí que está bien buena Voy para un rinconcito a bailar apretadito Moviendo la cintura y eso sí que está rico Baila pa' aquí, baila pa' allá Moviendo la cintura, qué buena está Ay, qué buena está Baila pa' aquí, baila pa' allá Moviendo la cintura, qué buena está Pasita para un lado, también para otro lado Bailando pegadito porque estoy enamorado Y le doy una vuelta para lucir mi hembra Me aprieto la cintura y yo bailo pegado con ella Baila pa' aquí, baila pa' allá Moviendo la cintura, qué buena está Ay, qué buena está Baila pa' aquí, baila pa' allá Moviendo la cintura, qué buena está ¡Cachimo! ¡Eso! Bailando todo el mundo ¡Ay, ay, ay! ¡Mira, papá! ¡Mira esa mujer, qué caderota! ¡Río, cuarto! ¡Qué caderota, mamá! ¡Qué caderota! Cuando tú bailas se pone muy bien las cosas ¡Qué caderota, mamá! ¡Qué caderota! Tu caderota, mami, es la más preciosa ¡Qué caderota, mamá! ¡Qué caderota! En esta fiesta tú eres la más hermosa ¡Qué caderota, mamá! ¡Qué caderota! Tu caderota es otra cosa ¡Hola! Míralo 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 Gracias.